Que está sonando para ti, Lima, ¡báinalo! ¡Vamos a bailar mi creme! ¡Desde Cuevas a Sillica! ¡Hermanos! ¡Muy bien, me lo doy! ¡Tienes estilo! ¡Sí! ¡Gózalo! En este mundo bandidoso, que es difícil es mí En este mundo bandidoso, que es difícil es mí Porque te envidia la potencia, a todos lados me exalté Porque te envidia la potencia, a todos lados me exalté Y para los chicos, por dios ¡Ahora! Cuando tú tienes dinero, no te quieres, querido Cuando tú tienes dinero, no te quieres, querido Pero cuando estás caído, usted ya no lo daño Pero cuando estás caído, usted ya no lo daño En esta vida no hay amigos, tampoco buenos amores En esta vida no hay amigos, tampoco buenos amores Porque es que en la misma familia también existen los ricos Porque es que en la misma familia también existen los ricos Y de frente vas a ríe, doña de espalda criticando Y de frente vas a ríe, doña de espalda criticando ¡SALUD! En este mundo bandidoso que difícil es vivir En este mundo bandidoso que difícil es vivir Porque el de mí le confesía en todos lados de existir Porque el de mí le confesía en todos lados de existir Cuando tú tienes dinero de quien eres querido Pero cuando estás caído, no te esperan a volver ¡Muy bien amigo Keylor! En esta vida no hay amigos tampoco en los amores En esta vida no hay amigos tampoco en los amores Porque es que la desfazó que ya no viene a existir Porque es que la misma familia también existe en los ríos Y de frente va a sonriendo Y de frente va a sonriendo y a la espalda criticando Y de frente va a sonriendo y a la espalda criticando Y de frente va a sonriendo y a la espalda criticando Y de frente va a sonriendo y a la espalda toque económica Y de frente va a sonriendo y a la espalda micrófritura Los hermanos Córdoba y Rodoy La gente maravillosa Saludazos tremendo para todas las chicas guampas